Hola a todos, hoy vuelvo para realizar con vosotros una cajita cupcake en goma eva y esta idea es original de El Canal, el riconcito creativo de Nessie con el cual estoy realizando mi primera colaboración en este canal Para empezar necesitas cualquier bote, pero como yo no tenía he usado una caja de lata y he realizado la tapa con madera También vamos a necesitar una bola de porespan, la cual cortaremos para usar solo un tercio de ella Una vez pegada la bola sobre la tapadera y calentando con la plancha un trozo de goma eva, la vamos a forrar Para esto Nessie tiene mucho más práctica que yo y sobre todo experiencia, porque yo para pegarla organicé todo un caos Una vez fría la goma eva, pegamos los bordes bien y cortamos el sobrante Ahora mediremos el ancho del contenedor para poder forrarlo Nessie lo hizo con goma eva corrugada y yo con papel de scrap En un trozo de goma eva de un tamaño similar a la tapa dibujaremos una mancha de chocolate y la cortaremos Caliéntala con la plancha para poder adaptarla al cupcake Para que no se vea el corte entre la tapa y el contenedor, vamos a decorarlo con cinta de ondulina Ahora le dibujaremos una carita kawaii a nuestro cupcake Ella la ha pintado con un rotulador permanente y yo con pintura acrílica Puedes dibujar la carita kawaii que más te guste Para dar color a la mejilla puedes usar cera pastel, sombra de ojos o colorete Con pintura acrílica le vamos a crear los puntos de luz en los ojos Para que la parte inferior de nuestra caja quede más bonita la vamos a decorar con un lazo Ahora vamos a crear una cereza para decorar nuestro cupcake También vamos a crear una galleta Yo he realizado ambas cosas con arcilla Y Nessie ha creado la galleta con goma eva Ahora le vamos a poner un poco de nata montada Puedes realizarla como yo con arcilla y una manga pastelera O como Nessie que la ha realizado con la misma goma eva Como remate final vamos a ponerle una cinta de madroño o decorativa en el borde de la tapadera Mientras Nessie pega unas virutas de colores de goma eva Yo voy a pintarle una carita kawaii a nuestra cereza Con la ayuda de nuestra maravillosa profe Nessie hemos terminado nuestra preciosa cajita Cascade Que ella usará como costurero y yo como joyero Hoy quiero saludar a tres canales nuevos y que recomiendo que visitéis Y son Lari Limonta También el canal de Lucero Blog y Gameplays Y por último Nati Diversión Antes de despedirme quiero agradecerle a Sweet Cute and Cool Y al rinconcito creativo de Nessie Por esta colaboración a tres bandas Si te ha gustado este tutorial suscríbete a mi canal y regálame un like Besitos y hasta pronto